Otra sorpresa impactante sobre la relación de Jan Yaman y Demet Özdemir. El periodista turco Dubram Özleric sorprendió a la audiencia cuando reveló que los actores de la serie Ergensikus de El Libert, Jan Yaman y Demet Özdemir habían estado en una relación durante el rodaje. Özdemir agregó que Yaman y Özdemir estaban oficialmente cerca de casarse hasta que Jan engañó a Demet y tuvo muchas relaciones con otras mujeres, lo que provocó que ella cancelara la idea de casarse con él. La periodista explicó que los coprotagonistas de Ergensikus estaban enamorados y los indicios que se estaban mostrando llevaban a la pareja hacia el compromiso, pero Demet se negó a perdonar a su novio tras descubrir sus aventuras, señalando que Yaman prefiere las relaciones transitorias a las estables. Compromiso según el periodista Dubram señaló que las relaciones de Jan Yaman con las mujeres no le impidieron confesar su amor a Demet Özdemir, pero no puede cambiar su naturaleza con otras mujeres y agregó Todos sabemos cómo persigue y actúa con las mujeres. Demet Özdemir rechaza enérgicamente las traiciones y no puede seguir estando con un hombre que la engañó. Por lo tanto, ella prefirió separarse y no seguir adelante con su romance con Jan Yaman, sino convertir el romance en una buena amistad a largo plazo solamente. rain 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 y 00